Ahora si están listos, es que era a ver pues si estaban al cien ¿Están listos hermanos? Ok, vamos a ver Ahora si, con fuerza y con todo pulmón Vamos a cantarle al Señor Comenzamos Eran cien ovejas ¿Están listos? Eran cien ovejas ¿Qué había en el rebaño? ¿Qué había en el rebaño? ¿Cuántas ovejas? Eran cien ovejas Que amante cuidó Viven una tarde Al contarlas todas Al contarlas todas ¿Cuántas le faltaba? Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Cántala conmigo las noventa y nueve Las noventa y nueve ¿Dónde se la dejó? Dejó en el aprisco Y por las montañas Y por las montañas A buscarla fue La encontró viniendo ¿Qué más? Y temblando de frío ¿Y qué hizo? La tomó en sus brazos Juró sus heridas Y al revivio volvió Oh queridos Ayúdenme Dice la palabra de Dios Que hay más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve gustos Que por noventa y nueve gustos Gloria a Dios Porque el buen pastor vino A salvar Lo que se había perdido Amén Gloria a Dios Esta misma historia Se está hoy repitiendo Siete almas lindas De Melchor salieron Se les hizo el llamado Y algunos dudaron Pero Se les habló del amor de Cristo Se les habló del amor de Cristo Y ellos fueron Y hoy se van a bautizar Amén Amén Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas Ayúdenme Y por las montañas A buscarla fue Y cómo la encontró Te encontró gimiendo Y temblando de frío La tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al redil volvió Este mensaje es para ti Te tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al redil Cuando Cristo venga por ese redil Iremos con Él A gozarnos en el rebaño celestial Amén Gloria a nuestro Dios